Amigos de ArteCulturaTV, ¿qué tal? Estamos aquí con nuestro amigo, un gran actor, Emanuel Morales, ¿qué tal? ¿Qué tal? Feliz de tenerte en mi casa, gracias, gracias, gracias por venir, gracias por el espacio para poder hablar de pie sin conclusa. Muy bien, vamos a hacer esta promoción desde aquí, desde el seno de su hogar, que amablemente sí agradecemos esta entrada a tu casa, este compartir, vean qué bien nos atiende, si alcanzan a ver, sí, ahorita que hagan el paneo, ver qué tal. Estamos degustando una delicia española traída desde hace poco, pero pues bueno, aquí estamos para informarles y para invitarlos. Vamos a hablar de esta pieza inconclusa para Sofá y Dos Cuerpos, que tiene una emisión un poco especial, ¿verdad que sí? Sí, pieza inconclusa para Sofá y Dos Cuerpos es una obra de teatro que ya se presentó en el Teatro NH este año, y ahora decidimos por los festejos del Gay Pride, de los 40 años de la marcha, como una aportación a la comunidad, hacer esta versión gay, donde yo creo que la comunidad se va a sentir muy, muy contenta, porque es una pareja que no tiene estereotipos, es otra parte del arco iris, y estamos muy, muy felices de ser parte de estos 40 años, de luchar por la igualdad, y es una obra que habla de eso, del amor, de la igualdad y de la normalidad, que es que dos hombres se amen, y por eso es que montamos para este festejo pieza inconclusa. ¿Qué? Trataremos de hacer, no una comparación precisa o exacta, pero, ¿qué podrías decir en relación con la temporada anterior, con los actores anteriores, como diciendo qué es, en qué se refresca, y como qué ofrece para esta temporada? ¿Sabes qué? La razón por la que yo la monté fue justamente porque siento que es un texto tan diverso, que lo pueden jugar dos chicos, dos chicas, un hombre, una mujer, porque justamente eso es lo que yo quiero transmitir, el texto de Mariano Rochman habla de una pareja heterosexual que se conocen, y es una historia de cómo empiezan a vivir juntos hasta el día en que deciden separar por un cierto momento sus vidas, ¿no? Entonces, ¿de qué habla? De la dificultad que hoy por hoy es tener una relación, una relación en este mundo tan inmediato, en esta época donde todo es así, o el compromiso no es tan fácil de asumir, creo que es el tema lo más importante, y entonces creo que, bueno, van a poder ver ahora, en esta ocasión, aunque soy el director, me subí al barco como actor, y la actuación es de mi compañero Francisco Calvillo, y pues los dos lo que vamos a poner es el alma ahí, y con muchas ganas de que la comunidad nos vaya a ver, porque de verdad es nuestra aportación a estos festejos. Y el director, bueno, el director eres tú, el dramaturgo, ¿qué dice? ¿Le cayó de sorpresa la propuesta que le hiciste? Al principio sí, pero fíjate que después de la temporada, la primera, como también la hice con Antón Araiza, que está por fuera ahora dirigiéndonos, se le hizo interesante el experimento, y ahora, yo voy llegando de Madrid hace unas horas, por eso es que él hizo el favor de venir a la casa, porque no conseguíamos teatro para la entrevista, estuve con él platicando, y es un hombre joven, es un hombre joven, o sea, joven de nuestra generación me refiero, que tiene esta percepción del teatro como algo tan universal, que no le molestó, y creo que se siente contento de que una compañía mexicana la abrase. La obra se ha presentado en Argentina, porque el texto, el dramaturgo es argentino, también tuvo temporada en España, y nosotros pues ahora tenemos la licencia del autor para presentarla, y estamos muy felices, porque ser parte de los festejos es, pues va a ser histórico, yo creo. Claro, es un gran motivo los 40 años de la marcha, es un gran motivo siempre en junio la marcha, para que la ciudad se prodigue, porque realmente a mí me encanta esa palabra, se prodigue con toda la comunidad, y bueno, pues algunos lugares no tienen esta ventaja, y vienen para acá, y esto lo hace más grande, magnifica mucho a la comunidad. Y, pues bueno, la ciudad, así como anfitriona, hace un despliegue de actividades, y bueno, hoteles con teatro, teatros propiamente, el teatro de la ciudad, Esperanza y Disque está cumpliendo 100 años, tiene todo un bloque específico, Lenchas, algo así. Sí, padrísimo. Es muy importante que el gobierno haga esto, ¿no? Las compañías independientes como nosotros, pues también tenemos nuestra aportación, evidentemente para nosotros esto es lo importante, ser parte de este festejo, decirle a la comunidad, aquí estamos, pero además, esta obra, no lo quiero decir ofendiendo a nadie, ni con ningún estereotipo, no es una obra de estereotipos, o sea, yo quería mostrar que dos hombres sin estereotipo, con una vida común y corriente, también puede ser un reflejo, porque hemos visto muchas obras donde hay transexuales, travestis, o no sé, un color diferente al arco iris. Si a mí me preguntaran qué color somos nosotros de este arco iris, yo diría que somos el negro, porque es otra parte, ¿no? Dos hombres barbones que viven en una ciudad como la Ciudad de México, que tienen la edad que nosotros tenemos y que se pueden enamorar y desenamorar de la misma manera que cualquier otro hombre. Creo que es una propuesta interesante para el público que viene de provincia y también para el que está aquí en la Ciudad de México, ¿no? Porque evidentemente va a haber mucha fiesta por todos lados. Nosotros estamos dos días, el 22 y el 23. Para la gente que dice, ah, yo no voy al antro. Bueno, pues tienen una opción. Después de la marcha, se van al NH, que está ahí en la zona rosa, en la calle de... Londres. Londres. Sí. No, Liverpool 155, zona rosa. Pero sí, Liverpool 155. Hay valet parking, tiene estacionamiento, es una zona segura, va a haber mucha gente, va a haber mucha diversión. Y creo que va a ser padre que vayan ese día al teatro. No todos los festejos tienen que ser iguales. Hay gente que prefiere irse al antro, hay gente que prefiere, no sé, ir al cine. Bueno, esta es una opción para que aquellos que les guste el teatro, vayan a disfrutar de un texto maravilloso. No voy a hablar de nuestro trabajo, sino de la obra. Y que estoy seguro que se van a divertir. Ver la obra realmente es conmovedor, es sorpresivo. A mí me encanta mucho esta estructura de el saltar la lógica temporal, la línea temporal. Y cuando una obra le lleva al espectador un salto en el tiempo, el espectador hace una reconstrucción maravillosa. Y yo creo que eso es lo que en buena parte el público lleva, ¿no? Y a mí me gustan los riesgos. He tenido la dicha de que veas mi trabajo. Y me gusta experimentar cosas distintas, porque soy actor, ¿no? Y también con esa responsabilidad, quería montar algo que fuera distinto a otras cosas que he estado haciendo, que voy a continuar haciendo. Pero para mí hablar de esto, de esta igualdad, de esta lucha por la cual estamos teniendo 40 años de festejo como sociedad, para mí era muy, muy importante ser parte. Y por eso me lo inventé. Esa es la verdad. Me lo inventé para estar ahí y abrazar a la comunidad y decirles que yo creo en esto, que creo en la igualdad totalmente. Oye, y Francisco Calvillo, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo has percibido en este trabajo contigo? Francisco es un actor encantador, maravilloso, buen compañero, que está histérico porque me fui varios días de viaje. Suele pasar. Suele pasar. Pero bueno, mira, nosotros hacemos televisión. Sabemos cómo somos actores con oficio. Bueno, yo ahora mismo continúo promoviendo Mariposa de Barrio, que está por Netflix, que nos fue muy bien desde su transmisión en Estados Unidos y ahora en México. Francisco, ya todo mundo me ha dicho que ya se echó toda la serie y Francisco hace telenovelas. Entonces, entendemos cómo es la presión del trabajo. Pero además de eso, pues somos actores y nos encanta teatrar. Pues muy bien. Repetimos la fecha y el horario. Sí. Bueno, pieza inconclusa para Sofá y dos cuerpos de Mariano Rochman se presenta este 22 y 23 durante los festejos del Gay Pride Ciudad de México en el Teatro NH en la calle de... Liverpool. ...155 en la Colonia Zona Rosa, no, Colonia Juárez en la Zona Rosa. Los precios son muy accesibles. Cuestan creo que 300 pesos. Se pueden comprar por Ticketmaster y en las taquillas del teatro. Es muy accesible la taquilla del NH ahí. Sí, entren a Ticketmaster, entren a la página de LNH y en la sección de teatro ahí debe de haber una información. Y yo creo que ustedes también tienen su red, ¿no? Sí, 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 ¿no? Tenemos hashtag pieza inconclusa para Sofá y dos cuerpos y en Facebook estamos igual como pieza inconclusa para Sofá y dos cuerpos. Sí, ustedes pongan así en internet y les va a salir seguramente. Uno luego de repente buscando, buscando, mete unas palabras y salen otras cosas y se engancha uno ahí, ¿verdad? Pero lo más fácil es boletos por Ticketmaster, porque además es un día donde viene, hay mucho movimiento, entonces, y también queremos, necesitamos, requerimos del público, o sea, por eso estamos haciendo esto, para que ustedes vayan a ver este trabajo, así que ojalá nos acompañen. Un teatro muy, muy cómodo, maravilloso, amplio y pues la gente se la pasa muy bien. Agradecemos este tiempo, Emanuel, agradecemos tu espacio, la verdad. Lástima que Francisco Calvillo no pudo estar con nosotros, pero me hubiera gustado mucho que estuviera aquí compartiendo, sí, y pues amigos de Articultura TV, no dejen pasar estas dos fechas, están viendo detalles en pantalla, y pues agradecemos a Higinio Miranda por el contacto, Producciones Miranda. Junto con Mariel, Mariel Granados, pues somos un equipo grande, pero ellos son productores de esta temporada. Pues muchas gracias, nuevamente muchas gracias, y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.